Dismal, crazy Yeah, puta no ayuda a nadie, soy go player Savage, sick skills, multi-friendly style Unliterate Yeah, puta no ayuda a nadie, soy go player, robo la kill, fuck Se ha puesto pesada, siempre me llama, quiere refil, no No salgo de casa, guardo la llama, pero es going, yeah Ya no cuento a nadie, enseño la cara por menos de mil, fuck Yeah, yo lo que tengo lo he ganado, yeah Y ahora todos quieren estar a mi lado, fuck Porque esos rayos, hago milagre, no Deje a su novio embarazada Ahora tú me miras, parece mentira, ¿qué quieren de mí, fuck? Comido de oxy, bajando a gran vía, mi vida es así, yeah Hace cuatro días, que es hecho de día y no puedo dormir, no Tanto otro lugar, cualquiera diría, me quiero morir, fuck Algunos no los pillan, no valen ni pa' mirar Y zona no te conozco, pero me sé tu lugar No las cosas que me hago, solo para no pensar Que cuando yo disparo, puta no suelo fallar, yeah Puta no ayuda a nadie, soy go player, robo la kill, fuck Se ha puesto pesada, siempre me llama, quiere refil, no No salgo de casa, guardo la llama, pero parezco win, yeah Ya no cuento a nadie, enseño la cara por menos de mil, fuck Se cae el mundo de la palma de mi mano Hoy tan drogado que no noto ni los daño Según quien hable, yo no hablo castellano Mira de punto rojo, puta nunca fallo, yeah Yo quiero taco, ven Ahora que quede en mí, ahora se acuerda en mí, fuck, yeah Ya, 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 ya Ya, ya, ya ¡Suscríbete al canal!